¡Sus manas conmigo, Villa! 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 ¡Sus manas! ¡Sus manas conmigo, Villa! 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 En el de madrugada De alegras y cantar En el alba Solo necesito tu luz Tu fantasía Tu pensamiento Gracias, niña, una noche Gracias, chile, los quiero En el de madrugada En el alba Cada momento Va a jugar En el alba Pensamiento Madrugada En el alba Pensamiento Madrugada En el alba Pensamiento Madrugada En el alba Pensamiento Pensamiento Madrugada En el alba En el alba Pensamiento En el alba En el alba Pensamiento En el alba Penscole